Bueno, primero quiero agradecerle al Ministro Cabandié por venir, por acompañarnos, por estar en nuestra provincia en varias actividades que son muy importantes, en una de las fortalezas que tiene nuestra provincia, que es la cuestión ambiental, nuestro verde, nuestro monte, nuestra tierra, nuestras bellezas. Pero también, haciendo honor a la palabra que me dio hasta el día que asumía, el mismo 10 de diciembre, que me dijo yo, durante el mes de enero voy a estar en la provincia de Misiones. Y en el mes de enero está en la provincia de Misiones, ya con una agenda trabajada previamente, viniendo a visitar la biofábrica, que para nosotros es un orgullo realmente poder mostrarle a la Argentina y al mundo el trabajo que hacemos los misioneros, esto es pura y exclusivamente de los misioneros, con fondos de la provincia de Misiones, y que sin duda estamos en condiciones, como ya lo venimos haciendo desde hace algunos años, de que podamos salir a la Argentina y por qué no salir también a otros países del mundo, en lo que hace a tecnología y experiencia que hemos cultivado a lo largo de todos estos años. Eso se suma también al trabajo en materia ambiental, Misiones es la provincia con mayor biodiversidad, un 52% de biodiversidad. Vamos a recorrer zonas de parques provinciales, zonas de parques nacionales, vamos a ir a Salto Encantado, vamos a hablar de la política que llevamos adelante en materia ambiental, donde ustedes saben que mi compromiso es no renunciar a un centímetro de suelo nativo de nuestra provincia y la conservación y cuidado de nuestras áreas protegidas, que vamos a pedir ayuda y acompañamiento, como lo hicimos al Ministro, lógicamente, pero también mostrarle cuáles son nuestras fortalezas y que sin dudas, si nosotros cuidamos nuestro medio ambiente, no lo cuidamos solo para los misioneros, el medio ambiente se cuida para toda la humanidad, el medio ambiente es un patrimonio de todos, y hay un enorme esfuerzo de 1.200.000 misioneros que las 24 horas, los 365 días del año, cuidan y protegen la vida del planeta. O sea, Misiones, como lo dijo un embajador por allí, la naturaleza misionera es de importancia planetaria, no solamente de importancia nacional. Así que estamos con una agenda de trabajo, de gestión, y muy agradecido, Ministro, que nos conocemos desde hace muchos años, por venir a nuestra provincia y por acompañarnos en esta jornada. Gobernador, ¿qué pasa con los fondos de Nación para el sostenimiento de este medio ambiente que tiene la provincia de misión? Bueno, tiene muchas variables. Vamos, vuelvo a repetir, la responsabilidad no es solo de Misiones, no es solo de la Argentina, sino del mundo de poder cuidarlo. Y ustedes vieron que en estos días salía en la búsqueda de ese apoyo y ese acompañamiento. Estuvimos con la embajadora de Francia, estuve con el embajador argentino en los Estados Unidos, hablando también de esto. Tuvimos visita de hace muy poco tiempo de consultores del Departamento de Estado, de los Estados Unidos también, viendo nuestro proyecto. Tenemos otras líneas con los países nórdicos. Ahora vamos a tener también otra visita de funcionarios internacionales a la provincia, justamente mirando en lo que hace a las áreas protegidas y de cuidados naturales. Y nosotros siempre reclamamos, Misiones siempre reclama lo que es área protegida, pero también reclama lo que son las áreas forestales de la provincia. Yo siempre digo que en el área forestal que no se devuelven los fondos de colocar nuevamente un árbol, la gente va a ir a la tendencia de sembrar transgénicos. Ustedes saben que estoy total y absolutamente en contra de que Misiones ingrese en el esquema de los transgénicos. Por eso vinimos hoy a la biofábrica. Claro, de la Nación nos pueden ayudar y seguramente lo van a hacer. Vamos a hacer los planteos de un cronograma de trabajo como corresponde. Tenemos también el reclamo que fuimos atendidos por el Ministro con el Campo San Juan, fue un compromiso también del Consejo Ambiental de la República Argentina de ayudar y acompañar a la provincia en ese planteo. Y también los fondos verdes que hay en todo lugar del mundo que nosotros vamos a ir a buscarlo porque el cuidar la naturaleza tiene que tener su valor agregado. Su valor agregado para la gente. Yo siempre pongo el ejemplo de un misionero que sale todos los días de su casa y ve un árbol milenario, un árbol de 100 años, un árbol de 200 años. Y hay que cuidarlo ese árbol. Y para cuidarlo nos debemos ayudarle también a la gente y a nuestro pueblo.